Muy buenas noches a todos mis fieles seguidores, suscriptores, acá les traigo una nueva improvisación con el fin de actualizar contenido, con el fin de reaccionar a este contenido, que no sé cómo está titulado pero vamos en el desarrollo de esta entrevista, voy a ir reaccionando y dando opiniones en relación a la veracidad o la fantasía en la cual recaen la mayoría de los entrevistados, que para mí es una tomada de pelo como ya vengo reiterando, una tomada de pelo por parte de Mauro en razón de cómo lo titula los contenidos y una tomada de pelo que entrevista siempre a un gil, nunca va a entrevistar a un pibe bueno con una trayectoria directiva piola o una trayectoria carcelaria piola que te cuente que la cruda realidad de la cárcel sería interesante para que la gente se entere pero bueno, vamos a ver qué pinta Hola, buen día ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Otra vez una alcaldía, siempre busca personas que estén en las alcaldías no sé por qué ese chabón va a hacer que al día tanto, será que son ingresos qué sé yo, son más fáciles de manipularlos ¿Por qué no entrevista a un tumbero, como acabo de decir, que cuente la trayectoria delictiva y la trayectoria carcelaria? para que la gente tome dimensión que no joda no joda que venía a la cárcel con un montón de daño y viviera acá adentro qué sé yo, no sé yo no digo que la gente crea que joda, pero hay mucho que sí por algo hay tantos rastreros que en la calle la van a pasar mal cuando caigan en cana pero bueno, ya la pasan mal, la pasan de la ropa y la pasan de ventilador humano y va, lo usan, gente, no voy a reiterar cosas que ya saben a los rastreros que están barriendo en la calle qué sé yo, pero bueno, vamos a ver la delincuencia actual no es la misma delincuencia que hace 20, 30 años esta entrevista de delincuencia actual son todos presos nuevos la mayoría esto es improvisado, no crean que... este es el de Alan, recién acabo de reaccionar ese sí me lo pidió un suscriptor este loco no sé ni quién es, vamos a ver qué pinta por allá ¿estás bien? ¿estás bien, Mauro? ¿qué dicen? dátele un par de jugadores tuyos hola, Mauro hola hola ¿estás bien, muchachos? ya empecemos que un pibe bueno no va a tomar mate con una bombilla de plástico la bombilla de plástico es re quebrado, es malo puto es así es claro, porque la cárcel funciona así hay ciertos códigos que no están escritos en ningún lado y mis fieles seguidores lo saben bombilla de plástico lo toman los giles, qué sé yo este está tomando bombilla de plástico encima públicamente que está filmado y no le importa nada se ve que es un chabón que flojo de mente no causa un fútbol todavía de la cárcel vamos a ver qué pinta me gusta rompo me gusta rompo traigo auto frená, frená hola 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 Disculpen mi opinión, pero con esa caripela lo veo venir, me cruzo de vereda. Imagino que ustedes coincidimos con eso, ¿no? La pinta de paquero, pero sin conocerlo yo, sin haberlo escuchado, aún ya me doy cuenta, lo saco así, imagino que ustedes también de ese lado, ¿no? Vamos a ver qué pinta, sin discriminar, obvio, ¿no? Es una opinión, cada cual tiene su opinión. ¿Cómo te llamás? Carlos Fabián Pérez Colma. Y en la calle me decía el maqui. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 25. Se dieron cuenta del patrón común de todos los entrevistados que son menores de... Este es el mayor de todos los que vi. Ah, no, perdón. Yo vi las drogas en el mayor, 30 años, pero llevaba 10 canas, estaban canas en los 20. Después son todos menores, entre 25 es el mayor. Va, no sé, capaz que llevo un par de años, pero también una alcaldía debe llevar un par de meses. Pero siempre entrevista a los pibitos. Pero bueno, vamos a ver qué pinta la delincuencia actual. Pero ninguno fue sincero, ninguno dijo, yo robo celulares. O yo robo celulares de alta gama, aunque sea, no un celular iPhone que vale 2.000 dólares, 2.000 dólares usado. ¿Qué sé yo? No sé. Vamos a ver qué pinta. Lo paré ahí al propósito. Miren la caripela que tiene, la mirada que tiene. Si lo venís con tu mujer, con tu familia, por la calle, vos lo ves venir de la vereda. ¿No te vas a querer cruzar para enfrente de la vereda? ¿O no vas a querer salir corriendo? Vamos a ser sinceros, gente. ¿Por qué te decían Maki? Por Mike Tyson, mi tío me puso, por el boceador. ¿Sos parecido? Y algo, algo parecido. Mi tío andaba, esa época andaba robando bancos. ¿Robaba bancos? Sí, en el 2000, 2002. ¿Y cómo era la relación tuya con él? ¿Sabías vos que él robaba en esa época? Yo sí, 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 él andaba robando, él andaba robando y el chabón me lo dejaba plata. ¿A quién le dejaba? A la familia. ¿Dónde naciste? ¿En qué barrio? Acá en Puerta 8 me crié, 3 de febrero. ¿Cómo fue esa crianza? ¿Qué te acuerdas de cuando eras chico en Puerta 8? Terminé la escuela, no la terminé, pero dejé 7 grados porque ya como que no me gustaba. ¿Viste la escuela? ¿Nada te gustaba? No, no, no me gustaba. ¿Ninguna materia? No, ninguna, nada. ¿Cómo te portabas en el colegio? Y en la... mal. Me escapaba. Me quedaba la mayoría del tiempo ahí en la plaza, la pasaba con los pibes ahí, de ahí salía a robar. ¿Pero a qué edad empezaste a robar? 14 años tenía. ¿O un día te dijeron, che, vamos a afanar y te... No, eso ya venía de la escuela, venía ya, se preñaba en la escuela. Se dieron cuenta que la mayoría de los entrevistados, como la mayoría de los pibes que yo entrevisté, en prisión, y como mismo yo lo cuento en primera persona, arrancamos con los hechos delictivos a los 13, 14, 15 en el peor escenario, pero nunca más de eso, patrón común. Pero bueno, yo digo por el que racioné ese Alan, dice que arrancó a los 17 años del choreo, y a los 19 estaba en Cana, pero bueno, no sé, vamos a ver qué pinta con este. Ahora sí, lo destaco y le creo que el tío, es probable que haya arrancado a los choreos, a choreo banco, y no banco de la plaza, banco de piola en el año 2000, porque la estadística de la Argentina se basa, más allá de la dictadura y todo eso. Del año 2000 al 2003, fue el índice de mayor violencia ejercida a la sociedad, por la delincuencia, bandas organizadas, y fue el índice más alto de muertes de policías en función de sus tareas, o sea, policías que fueron asesinados en el rol de resguardar a la sociedad, desde 2000 a 2003. Eso fue lo que impactó en la sociedad la gran cantidad de homicidios que había de policías, y de secuestros, y muchas otras actividades ilícitas, lo que generó una modificación en el Código Penal, en la ley, que de 2003 al 2004 se cambió de 25 a 50 años la sumatoria de la acumulación de condenas, o de una a la perpetua también cambió, pasó de 25 a 50. Pero justamente por eso, por el año 2001, 2002, 2003, era re heavy metal, la calle. Y bueno, a eso sí le creo, pero después vamos a ver qué dice, porque con esa garipela, amigo, que yo no desconfío, hasta que me dice buen día, me fije que si está lloviendo, pero no le creo nada. Vamos a salir, vamos a robar, lo juntamos todos en la plaza. ¿En la escuela se planeaba? Sí, en la escuela se planeaba. Anda, a mí me dieron un fierro para robar, yo tuve que ir a robar. Yo iba a robar motos, traía autos, robaba casas, almacenes, carnicería, todas esas cosas. Y el primer robo estábamos en la esquina de mi casa, y uno viene y me dice, mira. ¿Vieron que le dije de entrada, yo antes de escuchar a este personaje, todas rastreadas, se robaban a los vecinos, por lo que está diciendo, todo negocio de barrio, nada, pero bueno, por lo menos se está sincerando, qué sé yo, le creo. Un fierro, me dice, querés comprar, yo tenía un celular, viste, y plata arriba. Y me dice, te lo cambio, y dame plata arriba, bueno, se lo cambié. Pasaron esa semana, lo pusimos a hablar con los pibes, y bueno, esa noche se presentó un auto en el semáforo, allá fui, lo encañoné, lo bajé, yo no sabía manejar, el que se subió fue mi amigo. Y de ahí lo fuimos a robar. ¿Cuántos hechos hicieron una vez que te subiste al auto? Hicimos mucho. ¿Qué eran? Robamos carnicería, verdulería, almacenes, robamos todas esas cosas. ¿Verdulería? ¿Qué se robó? ¿Se robó un pepino, una zanahoria, te loco? Ah, dejáte de joder, boludo. Pero por supuesto que, ¿vieron gente que se donan solo? ¿Cómo voy a venir a la cárcel a hablar con pibes que están condenados con un montón de daños por tipo de choreo, por enfrentamiento, y un montón de actividad ilícita, que no quiero decirlos, hechos graves. Y te voy a venir a contar, a ocupar un lugar del pabellón que está relleno en las cárceles, y te voy a decir que te va a por robar una verdulería en la crecería. No es para mandarlo de piletón, gente, a cortar metal y a lavar ropa, mínimo, como barato, para ir empezando. Una locura, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pinta. Después no dirán que anti-chorro, nada, porque anti-gil seríamos. Anti-gil porque es un gilete, para hacer lo que hace. En Carlos podemos advertir mucha ansiedad manifiesta, no solo en lo verbal, sino también en lo corporal, a medida que su relato va avanzando. Esto nos confirma toda aquella adrenalina que le provocaba delinquir. Tuve que robar para tener mis cosas, para comprarme mis cosas. Nunca me gustó el trabajo. ¿No te gustó el trabajo? No me gustó el trabajo. ¿Intentaste? Yo trabajé ahí en el frigorífico. ¿Y no te gustaba? No, no me gustó. Cargaba media red, se cargaba en las cámaras. No me gustó, no me gustaba trabajar tampoco. O sea, no te gustaba ir al colegio. No me gustaba el colegio, no, trabajar, no. ¿No te gustaba trabajar? Nada. ¿Y robar, te gusta? Me gusta robar, me gusta. ¿Qué es lo que te gusta de robar? Lo que me sorprende también es que también laburaba, tenía una doble función. Por un lado choreaba, por otro lado laburaba, perdón, por un lado rastreaba, que es la palabra adecuada, y por otro lado trabajaba. Le creo, le creo, tiene un perfil de laburante. Quizás el laburo no le alcanzaba para solventar los gastos de los vicios y las adicciones, y se dedicó a rastrear. Porque la mente no le daba, tiene cerebro a un mosquito, para hacer lo que hacía. Renalina. Toda aquella renalina que me provocaba de la vida. Y me trajo acá, mirando, y terminó otra vez. Sin robar no, puedo estar una semana, dos semanas. Pero llegaste, ¿cuánto fue el récord que tuviste de tiempo sin robar, más o menos? Sin robar, y el tiempito que tuve ahora en la calle. ¿Cuánto fue? Cuatro meses y medio. Ahí no hiciste nada. No hice nada. Hasta el último hecho. Hasta el último hecho que caí preso ahora, en este. Dice que no hizo nada. Pero está en cana. Como que está gratis. Dice después, dice, no, el último hecho que caí en cana. Capaz que está gratis. O capaz que está, qué sé yo, está mintiendo. No sé, la gente no quiero decir cosas sin sustento. Porque la verdad que no lo conozco a este chabón. Pero bueno, vamos a ver qué pinta. Pero él mismo dice, se ve que estuvo en cana varias veces. Porque por algo le está diciendo. Esta última vez que salí. O 25 años, como que ya vino varias veces a la cárcel. ¿Cómo hace? Obvio que se roba celular y se roba un gil. Pero bueno, ¿vieron gente? Esa es la diferencia que quiero dejar en claro. A estos giles hay que tenerlo con la pija en el culo en la cárcel. Para que no vengan rápidamente a prisión. Porque salen a la calle y dicen, no, total, la cárcel la paso piola. Como piola. Qué sé yo, la paso bien. Y de eso está mal. Y la mayoría de los presos tienen el pensamiento que yo tengo. Estos giles en la cárcel la pasan mal. La pasan de gato. Que yo titulé. Increíble sometimiento soporta un gato. Parte 1 y parte 2. Tuve que hacer dos contenidos para contar las actividades que cumplen estos sinvergüenzas en prisión. Lo invito a que lo miren. Esos contenidos se van a sorprender con las cosas que pasan. Pero pasan al 100%. Gente, acá contamos la verdad, como siempre digo. Vamos a continuar escuchando relato de este gato. Bueno, este es pibe, digo. Perdón. Robar provocaba mil nichas de adrenalina. La cual no podía cancelar en ninguna otra actividad. Escuchaba que pasaban las motos por la ruta. Y bueno, ahí me quedaba. Sobratraé la banquina. Y miraba que vengan las motos de aquel lado, ¿viste? Y le salía el encuentro. Las robaba, las frenaba. Frenaba, frenaba porque tenía un balazo. Frenaba, sí. Los reducía, le sacaba las cosas. Billeteras, celular. Le sacaba lo que me servía a mí. Porque ese día yo estaba buscando plata. Yo no pensaba en nada, ¿viste? Le sacaba la moto, pum, le tiraba otro tiro en el aire. Que se vaya. ¿Y qué hacías con la moto después? Las vendía. Yo estaba ahí, ¿viste? Esperando en el encuentro de una moto. Y veo que sube una. Ese día se larga a llover. No se veía nada, ¿viste? Y allá le saco, dale, frená, frená, frená. Porque te veía un balazo. Y allá cuando el chabón se estaba bajando de la moto, así me dice, tomá, tomá la moto. Me metí acercándome, me tiró cuatro cuetazos. Era policía. Y me dio los cuatro tiros. Dos en el brazo, uno en la cintura y uno en el pie. ¿Y ahí te detuvieron, no? No, no, ahí me metí dentro de la villa. Me fui a la casa de un amigo, me quedé ahí, me dio agua oxigenada. ¿Y qué hacías con la plata? La ropa, la zapatilla, andá bien vestido. ¿Droga? Tomé mucha cocaína. Paco. ¿Y salías a robar drogado o no? Capaz que en pedo sí. Vieron que el chabón estaba bajando lo que yo dije al inicio de este contenido, que sinceramente no lo había visto. No había analizado lo que está diciendo. Ahora él mismo está confirmando que es una víctima de las adicciones. No solamente de la del Paco y de un montón de cosas más, que no viene al caso de decirlo. El que llega al Paco debe ser el último eslabón, pienso yo, ¿no? El último eslabón, el cual jamás llegué, por suerte. Yo, qué sé yo, la verdad que me ha dado lástima la vida que tuvo este chabón. Es una víctima de las adicciones, rastrea y qué sé yo. Va a terminar en Cano un montón de veces. Capaz que es la segunda vez que está en Cano. Ahora vamos a ver si dice si es la segunda o la tercera vez. Pero después de la cuarta condena, la pica en el 52, como yo ya lo conté, un muchacho que también, característica de Tejil, estaba condenado a tres años de prisión, muchacho de la plata, que era el masajista mío en la unidad 28 en 2006. El chabón estaba condenado a tres años de prisión, más el artículo 52 del Código Penal, que le daban cinco años más, aparte de los tres años del código, y en el cómputo de pena en la sentencia de tres años de prisión. Una vez que pagó esos tres años le daban cinco más, un plus, por ser residente cuatro veces. Eso se fundamenta esos cinco años más, que sí o sí tenés que tener cuatro condenas, como mínimo. Después de esos cinco años, queda en el juez si te quiere liberar. En este caso, este pibe que era el masajista mío, lo liberaron porque estaba por un escruche. O sea, se subió a la terraza de... a la terraza de... estaba robado por escalamiento. escaló a la terraza de una casa, para robarse un par de tangas, para él seguro, porque era un masajista, no. Yo nunca lo usé de mujer, de puto, nada. Me hacía masaje, pero yo no sé si era puto o no el Gil. Pero subió al techo, robarse un par de tangas, un par de boxers, no sé qué, vino en cana, ocho años se fumó el Gil. Y le dijeron, antes de que se vaya, mirá que... él me lo dijo. Mirá que donde caés de vuelta en cana, así te den un día de cárcel, te van a poner de vuelta el tiempo indeterminado. Esos cinco años van a ser inagotables para toda la vida. Esto termina así a largo plazo. Pero bueno, vamos a continuar con el contenido. Quedan unos minutos y... Bueno, vamos a ver. Pero la verdad que siempre digo lo mismo, ¿no? Este Mauro me decepciona. Me da una mayor incertidumbre a los contenidos que él había entrevistado. Yo creía que era un poco más piola, pero la verdad, deja mucho que desear. Esta causa que yo caí, era robar el cabio. Robamos un kiosco. Bajamos el auto, lo robamos, lo estábamos fugando, ¿viste? Y lo tiras tres tiros. ¿Quién la tiró? La policía. Cuando llegábamos del barrio, nosotros que bajábamos así, lo teníamos pegadito al patrullero. Y me tirando balazos, me tiran. Negro, tirate al piso porque te mato, me entregué. ¿Y estás acá? Por ese delito. ¿O sos consciente que... Bueno, reconoce que va a robar alcoholizado, reconoce que va a robar drogado. Eh, lo saqué por pinta, ¿vieron cuando le vi la caripela? De verdad, le digo que yo te continúo. No lo había visto. No lo había visto. ¿Qué sé yo? Yo lo improviso al toque. Imagínense que recién reaccioné, previo a este reaccioné a uno de Alan, que me habían pedido. Alan Boyer, algo así. Y ahora este. No lo había visto, gente. Le hice una improvisación al toque. Pero, bueno, es una víctima de las adicciones. Lo reconoce que es lo bueno. Un rastrero. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero me da un poco de lástima, ¿no? La vida que les toca a estos sinvergüenzas. Pero ellos eligen esta vida. Porque hay mucha gente en la villa que sale a buscarse un laburo. Y labura bien. Gane poco, gane mucho. Pero vive desde el laburo. Y no viene nunca a la cárcel. ¿Qué sé yo? Hay de todo, gente. Pero, bueno, vamos a ver cómo finaliza esto. ¿Lo hiciste? ¿Está mal? Sí, me doy cuenta. Sí, me doy cuenta. Y sé lo que hice. Yo me hago cargo a las cosas que hago. ¿Estás arrepentido? Porque estoy acá, sí. ¿Y cómo sabemos que cambiarías? ¿Qué pensás que harías? Y buscamos un laburo, pero fijo. Que le pegué. Otra cosa que, disculpa que interrumpa. El chabón solamente está arrepentido porque está en cana. Él quisiera estar en la calle con las adicciones. Eso quisiera él. No está arrepentido del daño que le genera a su propia familia y a las familias de las víctimas. La mayoría de los delincuentes no se arrepienten de sus víctimas. Se arrepienten de su propia familia y de él mismo por haber perdido parte de su vida que la vida es corta para pasarse mucho año en cana. Pero este Gil seguro que entra y sale a la cárcel por el tipo de actividades que realiza. Pero ni siquiera le da un poco de pudor, un poco de lástima, un poco de tristeza, un poco de angustia de su propia familia. Ni siquiera de él mismo. Si no se quiere él mismo, no se quiere a su familia, no quiere a nadie. Por eso mismo es obvio que no se va a arrepentir de su familia. Pero bueno. De derecho. O sea, que eso me ayude. Gracias. Bueno, gente, acá finaliza la entrevista. Lamentable que Mauro Zeta siempre entrevista a Giles. Va, siempre no. Por lo menos en este caso concreto, ¿no? Y otros que cuestioné. Siempre hay básicamente la mayoría de los contenidos de los cuales yo reaccioné. Son gente de la cual le acostumbran a mentir. Te das cuenta en el desarrollo del contenido. Miente una vez, dos veces, tres veces, cuatro. Ya no la crees más en la que te mintió más de cinco veces. Qué sé yo. Por lo menos este valoro que se hizo claro que es una víctima de las adicciones que iba a chorear bajo efecto de alcohol, de drogas. Era una víctima del Paco y que era un laburante. Qué sé yo. Destaco su sinceridad y eso le creo. También le creo que el tío quizás cometía hecho delictivo rentable porque en aquella época sí había otro tipo de metodología. En esa época no se lo robaban las mujeres ni a los abuelos ni a las abuelas ni a los chicos que iban a la escuela. Hoy por hoy cambió todo. Y qué sé yo. El tío capaz que sí robaba bancos y no bancos de plazas, bancos de verdad. Robaba otro tipo de actividades que le generen mayor rentabilidad. camiones con mercadería sin hacer apología al delito simplemente trayendo algunas ideas de la delincuencia en esa época. Yo tengo muchos amigos que robaban mercadería en tránsito pero no una camioneta llena o un camioncito pequeño. No, camiones grandes zarpados tenían tres depósitos son amigos de toda la vida. Tres depósitos en tres lugares estratégicos uno cerca de Autopista Riccieri General Paz otro cerca de bueno, no voy a citar los lugares pero siempre el lugar es así logística tres depósitos para descargar rápido el camión. La metodología de los choreos lo conozco perfectamente que no viene el caso que lo implementen en este contenido. Lo voy a implementar el día que escuche una entrevista a un chabón que supuestamente diga o que diga que es pirata de asfalto que se robaba mercadería en tránsito ahí sí si veo que el chabón no coincide con la práctica real le voy a contar la verdad cómo funciona eso. También tengo muchos conocidos y amigos de la infancia que también hacían allanamientos falsos también la tengo re clara con un montón de cosas pero no viene el caso gente así que bueno cuida el violo más valioso de todos los humanos estando en vida que la libertad la familia en ese orden de día traten de permanecer en sociedad en libertad en familia no venga a tus lugares por ningún motivo a pasar situaciones inimaginables en la vida de un ser humano a pasar cosas que qué sé yo una celda de uno van a ser seis imaginás vos que estás en tu habitación quizás con tu hermanito tu hermanita o quien sea con tu familia pero estás en tu habitación de tu casa y después te despertás en una celda de dos por tres es así dos por tres la celda re pequeña con un baño es un baño prácticamente tan pequeño y son seis giles encima seis fisuras de estos giles que hacen en esta entrevista con seis así todos fumando cigarro todos con una caripela mal que te querés matar te querés matar una vez que estás acá te querés matar porque después vas al juzgado y te pide 10 te pide 15 te pide 50 ¿se acuerda que cuando vine de la fiscalía hace un mes más o menos? sí, hace un mes vine de la fiscalía por dos causas que yo lo conté que había fui a la fiscalía yo obvio que fui a la fiscalía y habían ingresado a la noche habían ingresado detenidos que habían caído en cana a la noche esa misma madrugada le pregunté y me dice yo caía a las 2 o 3 de la mañana me decía ¿por qué caíste flaco? no fui a robar una parejita le saqué dos celulares una cartera y a las 2 cuadras me agarra el patrullero me saca una pistola B Versa 22 y andaba la pistola así le digo ah bueno ahí ya tenés un robo calificado para el uso de arma de fuego pero no hice disparo de arma pero la arma andaba le digo sí tenía bala bueno si tenía bala te acuerdas para el disparo de 6 y 8 a 18 de 6 y 8 para arriba uh no creo que tanto me dijeron que de 3 años listo le pasó un par de horas vuelve que lo atendió el fiscal y el abogado le dijeron que lo agarró la fragancia fragancia una cosa así se menciona fragancia lo agarraron en el momento con las pertenencias de la víctima con el arma con la cual intimidó a las víctimas y con la víctima que lo reconocen en el momento porque fue a 200 metros que lo atraparon eso es de fragancia lo agarraron en el momento se da cuenta lo impidieron de 8 años de entrada le dijeron agarrá firmá 8 años si no firmás 8 en el juicio te pido el doble y si porque el delito es de 6 y 8 a 18 tranquilamente te puede pedir el doble 14 o te puede pedir 15 16 yo conozco pibes que le dieron 13 años por un solo choreo hay un montón conozco yo si yo conozco varios es porque hay muchos un solo hecho te dan 12 13 años es un montón y bueno yo lo conté ya esto pero hay muchos que no lo escucharon quizás porque hago contenido muy largo que son muy pesados de verlo de escucharlo y muchas veces no lo escuchan en su totalidad por eso este lo voy finalizando gente cuídense aléjense la mala junta que en definitiva lo va a traer a estos lugares la mala junta los vicios de las adiciones de última si quieren consumir algo háganlo dentro de un domicilio para que no los vea la gente porque los ven en algún lado a la larga la corta terminás en cana esto de que que chorean y no venen en cana no existe todo el que chorea a la larga la corta termina en cana es así el que vende falopa lo mismo a la larga la corta termina en cana todos terminan en cana a la larga la corta o si no porque Vudú terminó condenado y preso Vudú Cristiano Fernández terminó condenado y obvio todos terminan en cana a la larga la corta pasa que bueno acá estamos hablando de políticos los cuales no van a venir a la cárcel Vudú fue en cana no sé por qué pero bueno la sacó re barata luqueó todos los beneficios este loco está con libertad condicional en su casa hace un montón ya previo a la condicional le habían dado una presión domiciliaria para que esté con la hija que era recién nacida por los derechos del niño una locura pero bueno a ellos se les respeta los beneficios a nosotros no así que cuídense de la cárcel y cuiden bien más de eso que es la libertad de la familia les agradezco los que se quedaron hasta el final del contenido un saludo para la gente uruguay toda la gente de Argentina de España de Madrid bueno gente les dejen sugerencias apóyenme con un like suscríbanse y nos vemos en el próximo contenido un saludo muy cordal voy a tratar de realizar una entrevista yo que me parece un poco más inteligente que yo a una entrevista a un detenido medio tumbero listo nos vemos gente y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo